parapet hola a mimiagan yo soy Eloy y aqui estamos con esta STAUND con RACE 2 Aqui hay monton de gente Nevas a pasar muy mal Nevas a pasar en rap bueno bueno UDO un mal a escurré o es un cubo de hielo y me algo a escurré aunque sea jamón de pato o yo que si hago eso tío cabeza cabeza cacao cabeza nuez no sé y me algo me dicen nada que algo que venía a chaval yo te quería a ver vamos a coger el telus y esto dando vueltas alrededor del coche y ese con la cabeza de como de serpiente tío yo la gente eso no vale que yo están entrenando para antes de la carrera normal tío así ganan luego tío si van a entrenados vamos a ver ver hasta la fama meta que no me se pone la gente dio que nombres tú me guino killer o qué miedo y ese que fui un colega yo lo he llevado con cara de flipo no hay que descubre vamos a que pasa se ha ido al de castell normal que nos ha asustado seguro de alguno dio llevo el 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 no llevo el coche más rápido pero es que mucha gente y seguramente que la gente es muy mala y tengo miedo por eso me llevo este coche para poder defenderme a tope de power y venga vamos allá pero tiene para este muchacho que no hacemos nada así de solo con otra díaz de que es que las muestras muy descargadas y si es lo que es todo por otro de tíos increíble en la de papá morda de estos cuatro matas que metías que metías hacemos que ahora me ha hecho algo que lo que leve que lo cuda que lo que la se está dio que lo cuida venga 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 no podemos primeros impusionantes de esto no me para nada porque somos muchísima gente y alcance el buffo En cuanto menos me los pere, me van a cansar y me van a dar, vamos. Por todos lados otro pere power. Que como a mí me gusta. Siempre, así, así, no pares. Venga, va. Vamos a ver, chaval. A ver. ¿Aquí qué hay que hacer, tío? Tengo miedo. Casi me ahogo, quiero respiración. No podía... ¿Dónde ha salido ese? ¿Qué dices? ¿Me estás por tanto? ¿Te has salido tú? ¡Ostras! Hay que dar la vuelta que explotamos. Venga, venga, venga. Mueve el chato, qué bueno. ¡Uh! Tío, que ya está aquí todo el mundo. ¿Qué dices? ¿Qué se va yo primero? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dices? ¿Hay un camino secreto que no me habéis dicho? Venga, 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 este. ¡Uh! ¿Pero si te iba a ayudar? ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ah, ah, ¿por qué te vas? La, 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 la. Es una canción chula. Bueno, no, vamos por aquí. Bajamos por el tubo infernal. Vale, chaval. Ahí vamos a la pega a este. Este se, este se aparta. Se ha asustado, se ha asustado. No te asustes. Sí, sí, si yo no muerdo. Solo doy besitos de amor nada más. Pero no muerdo. A ver, bajamos. Madre mía, chaval. Qué bajada, tío. Vale, ese se, ese cae mal. ¡Pero, tío! ¡Pero, tato! ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda en medio? ¡Chacho! Hay muy gallo que queda en medio, tío. ¿Qué, qué, 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 qué? De verdad, ¿eh? A ver si le cogemos de bufo. Vale, perfecto. Cogemos de bufete. Venga, venga. Tira tú, tira, tío, yo. Tira tú, tira, tío, yo. Venga, adelantamos otra vez. Madre mía, chaval. ¿Qué, qué, 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 qué carrera, tío? Esto es una tope de Power. Tira tú, tío, yo. Tira tú, tío, yo. Madre mía, estamos aquí encabezada a tope. Vamos a meterle un gol. Vamos a meterle un gol. A ver, cogemos aquí de bufo, adelantamos. Venga, yo. Tú, quédate aquí, que ya tiro yo. Que ya tiro yo, tío. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde voy? ¿En serio, tío? ¡Uh! ¡Uh! No sé cómo lo ha hecho. No sé cómo lo ha hecho, por Dios. Dios bendito. ¿Qué ha pasado? Sí he caído ahí en el donde tenía que caer y he cogido el punto y todo. Vale, vale. Lo malo es que el primero se nos escapa, ¿eh? Se escapa el primero. Y es algo que no me gusta nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Se nos escapa el primero, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué dice? ¿Pero cómo ha ido ese puey de techo? ¿Qué te has tomado? ¿Qué vas por el techo ahí? El primero se nos escapa, ¿eh? El primero ya se nos escapa mucho, ¿eh? ¡Uh! Madre mía. ¿Se ha suicidado, tío? No. No creo, no. Debe ser el otro. El primero es el que va por ahí. Madre mía, chaval. El primero, no sé si lo pillaremos. Bueno, si comete algún fallo o tiene algún error, puede que sí, ¿no? O le trollea un poco la cadera. Y es que no... Bueno. Mi coche... Más que nada... No creo que lo vaya a hacer mal, ¿no? Pero... No sé más rápido, pero sí que es el que mejor creo yo. ¡No, tío! No te creo, no te creo. No, no, no. No, no. Ya le ha cagado. ¡Ya le ha cagado! ¡Ya le ha cagado! Por lo menos es el coche con el mejor que puedes defender. Ahora mismo creo que es el Tidus en... El mejor coche con el... Creo que es mejor que hasta... Hasta que el Centorno. O sea... Creo que es hasta mejor que el Centorno. Así que... Así que... Bueno. Vamos por aquí. Tengo a los muy pegados. Muy bien pegados, de hecho. Mira, aquí el día del Centornito. ¡Qué guay que eres, ¿no? Eres muy chachi piruli, ¿eh? ¿A que sí? ¡A que eres muy chachi piruli! ¡Eh, eh, 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 eh! El primero que tengo ahí que está dando la vuelta ya en el... En el looping este. No me la líes, por favor, ¿eh? ¡No me la líes, por favor! Yo te puedo dar todo el amor que quieras, pero no me la líes. A ver, voy en el segundo. ¡Buah! Tío, déjame en paz. Pesado, tío. Pesado que eres, tío. Que se lo escapa el primero. Que se lo escapa y no te enteras. Que estás aquí conmigo, conmigo a tope. Y el primero se lo escapa, tío. Ya está pasando el tubo, tío. Bueno, pues nada. Y encima más adelante a gente, tío. Que ahí voy a estar. Adelante a gente de todo, tío. Quita, quita. Quita, 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 ¿eh? No, 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 no. Vale, vale. Bueno, se lo halla hace en torno. Perfecto, a tope de pa... ¡Wiii! Vale. Se lo halla hace en torno ahí. Vamos a trabajar por aquí. ¿No fue más segundos? Por favor, dime que voy bien. Pero ¿qué le pasa a este coche? ¿Qué le pasa a este coche para el metal? ¡Madre mía, he girado 360 grados! Impresionante. ¡No, tío! El karma, tío. El karma. El karma me la ha jugado, tío. O sea, ha flotado todo el lado mío. El karma me la ha jugado, tío. Y me la ha jugado, pero bien. Esto es el karma, esto es el karma. Se le ha liado el centro de ese entorno. Y el karma ha hecho que... 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 Pues esto. Que explotemos y que nos adelante el centro de rojo. ¡Claro que sí, hombre! Venga, va. Seguimos segundos. Pero por poco tiempo, ¿verdad? Tengo ahí a dos... A dos amores detrás mío. La madre que lo falló. La madre que lo falló. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Tío, para... ¡No! ¡No! Tío, ¿en serio? Vale, vamos por aquí. ¡No! ¡Pero, ¿pero qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? El karma, el karma. Esto es el karma. Y ya está. Y... Y... Venga, ya... Y ahora el centro de rojo también, metida. ¡Claro que sí! El karma, tío. El karma. El karma me ha hecho que... Después de lo que he hecho yo, pegando a... A esta, al otro, o lo que sea. Pues ha hecho que... Los turbos me troleen. Vale. Espero caer dentro de la canasta, ¿no? Esa. ¿Canasta? ¡Canasta! Madre mía, chaval. Canastón. Bueno, ponen a séptimos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer más. Lo hemos dicho bien. Adelanto desde el centro de rojo. ¡Hola! Hasta luego, Lucas. Adelanto... Ah, no. ¿Este es un doblado? ¿Es un doblado? No, no, no. Ah, vale. ¡Voy a sexto! ¿Qué dices? Que han adelantado a dos así... Con la tontería. Madre mía, qué loco desde el centro de rojo. Este tío está todo loco, tío. ¡Está todo loco! Hay que huir de cómo vamos. Como de las... Como la espuma del mar. La espuma del mar. Madre mía, sexto. Sexto, sexto. Bueno, a ver si por lo menos... Sí, sí, que lo sexto. Bueno, por lo menos se han adelantado al centro de rojo y al otro... También que me han jodido un poquito. Bueno, sexto. Ha sido el karma. El karma... El karma ha hecho que no pueda luchar por las primeras posiciones. El primero de imposible. Pero bueno, tenía que intentar por lo menos... Llegarle a una muy buena posición. Y acabo sexto. No está mal, pero tampoco me gusta. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer, tío? El EV-78 ese ha acabado por ante mía? Si lo ha adelantado, ¿no? No lo sé. Bueno. Pues nada. Una pena. Una pena. El del T20... El del T20 es el que iba primero y es el que... Cuando a mí se me ha ido el coche, ya...